Lo mejor a la hora del baño son las burbujas. Presiona la burbuja para reventarla. Cuenta las burbujas que revientas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Fantástico. Buen trabajo reventando esas burbujas. Presiona el botón verde para seguir jugando. Once. Doce. Trece. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Fantástico. Buen trabajo reventando esas burbujas.